Ustedes bien saben que desde el Congreso del Estado de entrada el presupuesto de educación, que es algo muy importante que debemos de discutir y valorar todos los diputados, necesitamos entrarle al tema a platicarlo, a discutirlo y ponerlo como prioridad. Necesitamos darle a la ciudadanía las bases, las herramientas a través de los maestros y de todas las personas que se dedican a proveer educación e implementar programas de valores y principios que lleguen a las escuelas.